Si tu conga aparece fuera de línea, sigue los siguientes pasos. Lo primero, comprueba que tienes descargada la última versión de aplicación. Para ello, entra en tu Store y revisa que no tienes ninguna actualización pendiente. Si hay alguna, actualiza. A continuación, entra en la aplicación e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Si habías eliminado tu robot previamente, tendrás que continuar por el paso de Resetear, que veremos más adelante. Si no lo habías eliminado y aparece fuera de línea, entonces entra en Ajustes, dentro de Ajustes, Robots. Pulsa tu robot y la pestaña de Eliminar Robot. De esta manera, lo eliminarás de la aplicación. Ahora que ya tenemos el robot eliminado, vamos con su reseteo. Pulsaremos durante 5 segundos el botón de Home, la casita. Cuando escuchamos el pitido, dejamos 5 segundos sin pulsar y volvemos a pulsar hasta escuchar una locución o pitido. Reseteando el robot, lo hemos devuelto a los valores originales de fábrica. Y ahora, únicamente nos quedará vincularlo. Debéis comprobar que lo hacéis con una red Wi-Fi adecuada al modelo de vuestro robot. No todos los robots son aptos para Wi-Fi de 5 GHz y es preferible que la red no sea híbrida. Recuerda que para vincular tu robot, la propia aplicación te irá dando los pasos a seguir. Pero básicamente son que tengas el robot en la base de carga, el router cerca, la contraseña de la Wi-Fi apuntada y que pulses durante 3 segundos aproximadamente los dos botones de Home y de Inicio y comenzará a vincular. En la caja de descripción os dejamos un par de enlaces de ejemplo de cómo vincular un robot conga paso a paso. Gracias por ver el video.